Ya se acercan las frías temperaturas del invierno en la región de Nueva Inglaterra y la organización sin fines de lucro ABCD le está pidiendo a las familias de bajos ingresos que apliquen para recibir ayuda de su programa de asistencia en combustible. El año pasado más de 26 mil hogares recibieron ayuda del programa y de su campaña de emergencia para el invierno. Para contarnos más se encuentra con nosotros Mirta Rodríguez, directora de ABCD en el área de Jamaica Plain. Bienvenida Mirta a tu casa, Encuentro Latino. Muchas gracias por la invitación. Mirta, cuéntanos de este programa de asistencia de combustible muy importante porque sabemos todo en la mayoría de los casos, aquí hace frío en Boston. Eso es correcto. El programa que tiene ABCD para ayuda para el combustible es un programa fenomenal. ¿Por qué? Porque ayuda a muchísimas personas que están necesitadas. Entonces el propósito que tenemos es que ayudemos más personas este año. El año pasado, como tú mencionaste, ayudamos más de 26 mil personas. Bastante mil. Bastante. Bastante. Entonces queremos que ese número siga subiendo porque hay muchas necesidades en la comunidad. Este invierno promete ser más frío. Entonces queremos que muchas personas apliquen este año. ¿Cómo funciona esto exactamente? Yo sé que los televidentes estarán mirando en este momento. ¡Wow! Pero qué bien. Yo necesito una ayudita. Porque hablamos de un invierno frío y largo también. Entonces se gasta mucho dinero en la calefacción. ¿Cómo funciona? Se gasta mucho y funciona muy fácil. Solamente tiene que ir a tu comunidad, que te quede más cercana, o puede ir a la oficina central, llevar tus recursos, tus ingresos, tus gastos y nosotros te ayudamos. Lo que queremos es que la persona no se moleste en perder tiempo sabiendo si califica o no. Vengan a la oficina, nosotros vamos a determinar si califica o no y seguimos el proceso. Eso es muy fácil. Solamente llámenos, pueden pasar por la oficina, les damos los documentos que necesitan y empezamos su aplicación. Jamaica Plain, Mirta. Esa es ciudad de latinos. Eso es correcto. Ustedes están ubicados específicamente en el área que te corresponde en Jamaica Plain. ¿Ayuda mucho a familias latinas hablando de latinos? Tenemos muchas personas latinas que vienen para diferentes programas. Pero para Fuel Assistant no creo que tenemos tantas, podemos tener muchísimas más. Porque como tú dices, estamos en Jamaica Plain, pero estamos en el área de Boston. Podemos ayudar en el área de Boston completa y estamos expandiendo. Tenemos otras oficinas como en Malden, como en Medford, Newton, Brookline. Tenemos muchas oficinas y las que no podemos cubrir, podemos referir a otras organizaciones que estén más cercanas a ellas. Cuando me comentas, Mirta, que no hay mucha familia latina, ¿qué le atribuyes tú? Que no tanto latino. De nuevo, esto es una excelente oportunidad para ayudar en la economía, en el gasto de la calefacción en el invierno. ¿Por qué creen ustedes que no hay tanta familia latina? A veces se pierde, a veces el idioma, a veces no entendemos. Vemos la información, pero pensamos que no calificamos. Entonces, eso nos pasa mucho a los latinos, que no tenemos conocimiento. Entonces, tenemos miedo también de ir y no tenemos quien lo traduzca. Entonces, por eso hay muchas personas que tenemos miedo y tenemos temor. Pero, como tú dices, en Jamaica, tenemos el idioma español. Tenemos muchas personas que están ahí. Yo tengo más de cinco empleados y todos están dispuestos a ayudar. Los que no saben español, tratan igual contigo. Entonces, es importante que vengan y nosotros ayudamos en el proceso. ¿Sabes, Mirta, que menciono ahora cuando empezamos el segmento que esto es para ayudar a la familia latina? Pero, hay que mencionar también que no solamente a familias, sino a personas que viven solas, que se da el caso también. Eso es correcto. Tenemos muchas personas que igual viven solas, pero igual también pasan frío y necesitan su ayuda también. Entonces, para esa persona, también la podemos llevar el mismo proceso para ellos. Igual califica. Una persona sola que gane 11,700 puede también calificar hasta para 900 dólares, que es una muy buena ayuda por un año. Qué bien, qué bien. Es bueno que mencionen esos números, para que la gente esté clara. Claro. Es decir, que hay una tasa que ustedes miden más o menos qué ganan por familia o por individuo. Exacto, eso es correcto. Entonces, podemos ayudar a todas las familias. El ingreso sí cuenta, pero no significa que porque tu ingreso está muy alto no vas a calificar. Igual, muy importante que aparte de que califiquen para la ayuda para el combustible, hay otro programa como aclimatación, que es el programa que calienta tu casa. Entonces, una persona va a la casa, chequea las ventanas, chequea que la calefacción se esté quedando adentro. Porque a veces eso pasa que estamos pagando los biles, no está muy alto, pero estamos pasando frío porque la casa no está bien insulada. Entonces, eso es otro programa. Se escapa por la ventana, la calefacción. Es cierto, es cierto. Entonces, eso es a través de la aplicación. Cuando se llena para Feel Assistant, aparte de lo que te dan para tu recibo, también te ayudan. Van y chequean tu casa. Hay veces que chequean los bombillos. Si son muy hartos y por eso tú estás consumiendo más. Entonces, son muchísimos programas. Lo importante es que vengan y los conectamos con cualquier recurso que sea favorable para la familia. Yo quiero que la gente entienda, este programa es gratis, ¿verdad? Completamente gratis. Es bueno que entiendan porque la gente en estos tiempos dice, bueno, eso es mentira, eso debe haber un cacho o algo raro ahí. Es totalmente gratis. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Lo importante es que nos traigan los documentos. Y estamos aquí para ayudar a la comunidad latina. Estamos aquí para ayudar a todas las personas. Solamente pedimos que vengan a la oficina, que se acerquen a nosotros y nosotros los vamos a guiar. Pero totalmente gratis. No tienen que pagar ni un centavo. Solamente sí tienen que apoyarnos traiendo su información para completar la aplicación porque eso sí es requerido. Y recuerden, aquellos que no hablan español, ustedes también lo ayudan con el servicio en español. Correctamente. Este programa, ¿de qué fecha? ¿Qué fecha está en el año? Del invierno, vamos a decir. Entonces, este programa empezamos en noviembre. Empezamos en noviembre 2 este año y terminamos en abril 30. Lo bueno es que cuando tú aplicas un año, ya estás en el sistema. Entonces, en agosto, ya estás en el sistema. Solamente tienes que mandar tu ingreso de nuevo y volvemos, empezamos otro año. Entonces, perfecto. Porque lo haces una vez, estás en el sistema, manda tu ingreso y automáticamente sigue. Eso es perfecto. Y para las personas nuevas, siempre noviembre es el mes que empezamos. Ya. Es decir que, o sea, yo creo que más de ahí, yo creo que la persona no necesita más información, sino reunir su documentación. Exactamente. Y llevarla y ustedes lo asisten, lo van a ayudar. Exacto. Por eso les pido que vengan a nosotros, no se molesten en ver si califican o no, porque el ingreso varía de persona a persona. Pero no importa el ingreso, solamente vengan, acerquen a nosotros y nosotros lo ayudamos con ese proceso. Mirta Rodríguez, muchísimas gracias a ti y como siempre a ABCD, porque ABCD siempre ha estado trabajando de mano con nosotros en Encuentro Latino y nosotros con ustedes. Esto es fenomenal. Muchísimas gracias y esperamos que la gente tome ventaja de esta ayuda que le están dando a ustedes en este frío invierno que se ha vecino. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Para más información sobre el programa de asistencia de combustible de ABCD, usted puede llamar al número de teléfono 617-357-6012. Usted también puede visitar su página de internet www.abcdboston.org. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en Encuentro Latino.